Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bueno, pues yo con mi Samy Aventuras, como siempre, acá en Ciudad Juárez, sin poder ir al paso, donde está mi ropa, mi maquillaje, mis cositas, pues por acá estoy, por acá ando, porque se me olvidó el pasaporte. Solo a mí se me ocurren esas cosas, solo a mí me pasan esas cosas, se me olvidó el pasaporte. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, salúdenme, a ver, vamos a ver, hay noticias, el día de ayer no más los dejé a medias, no más los dejé a medias, aquí estoy, me metí a bañar como homeless sin que se dieran cuenta. Buenos días, Estela, Marvin Lizama, válgame, ahí está el licenciado Marvin Lizama, ahí le mandé un mensaje, por favor, atiéndalo, se los suplico. Estela, Octavio Ruiz, a todos ustedes, buenos días, espero que estén muy bien. Fíjense que detuvieron un muchacho, detuvieron un muchacho con cargos fuertes y su familia lo quiere ir a ver, pero donde yo me quedé, si no tienes documentos, no puedes ir a ver a tu, a tu familiar, pero el día de hoy lo, lo, lo preguntaré bien. Buenos días, señora bonita Jacinto, ¿cómo estás? Juanita, Sergio Cabello, buenos días, pues para los que no saben, ando acá en Juárez, se me olvidó el pasaporte, entonces este, mi esposo ha tenido que estar cruzando solo, yo me quedo de este lado, hoy llega mi pasaporte a las tres de la tarde, pero pues ando con la misma ropa desde que llegué, ahorita sí ya me metí a bañar, dije no, esto ya es imposible, y este, y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, desde Ciudad Juárez, hola, buenos días para todos, vine, pues ve, usted sabe, cuando uno viene a México aprovecha varias cosas, este, mi marido aprovechó para el dentista, vamos, de Peapa, buenos días, saludos desde el Paso, Texas, bendiciones, Liz, aquí ando, pero se me, no he podido cruzar al Paso, porque se me olvidó el pasaporte, ¿cómo se me va a olvidar el pasaporte, Carla? ¿cómo puede ser posible eso? Se me olvidó el pasaporte, Alma Hortita, buenos días, oigan, me tienen que ayudar con la colecta de la chica que, que murió, que es originaria de Guatemala, falta mucho dinero, y no sé por qué me tocan las colectas cuando ando yo por acá, es, es complicado, porque estando allá, pues ya sé lo que, lo que puedo hacer, es una muchacha muy joven, 31 años, con tres niños, ella era la encargada, no estaba casada, vivía, tenía de familiar una prima, y pues desafortunadamente pasa esta situación, entra a hacerse una operación de corazón, y pues ya nos sale, no como usted, pero aquí andamos, dice Jacinta Armida, buenos días, buenos días, Armida, muchas gracias, Armida, por ser nuestra, nuestra gerenta general de Yogu, te agradecemos mucho, ve y dale escarrilla, Armida, ve y dale escarrilla, Marta Valdivia, buenos días, Santos López, buenos días a todos ustedes, noticias, si hay, tenemos muchas noticias que darle a conocer, pues, ¿qué les podemos decir del cruce de Juárez? Han estado las líneas muy tranquilitas, ¿verdad? Muy, muy tranquilas, menos los viernes, los viernes ni de aquí para allá, ni de allá para acá, pero entre semana, pues mi esposo, que es el que ha estado cruzando, no más que le, yo siempre le platicaba, ¿no? De los nigras, que a veces se toman muchos, este, ¿cómo se dice? Atribuciones, muy payasitos, pero peor va a ser si te toca una mujer, si te toca una mujer, mi gran hombre, se sienten agentes del FBI, no, 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 es una cosa, y mi esposo no me creía, entonces ya me creyó el día de antier, que le toca a una mujer, y jovencita, de esas que acaban de entrar, ¿de dónde vienes? Pues de Juárez, ¿a qué fuiste? Pues a arreglarme los dientes, y le enseñaba las recetas, y le enseñaba todo, a ver, enséñame los dientes que te arreglaron, hazme el favor, dice que lo tuvo ahí media hora, que tuvo que ir otro agente de migra, a decirle, ¿sabes qué? Este, ya déjalo ir, te está demostrando que trae todos sus recetas y todo, pero bueno, es algo de lo que tenemos que lidiar cuando tenemos que cruzar, por eso les digo, nunca sabemos, a lo mejor a ti se te puede hacer fácil cruzar algo que no es permitido, pero si te toca una personita de esas, por ejemplo, a mí me ha tocado personas que pierden su pasaporte, que se lo rompan, porque les encuentran que llevaban salchicha, salchicha chímex, que no la puedes pasar, y que está prohibido, o tamales de puerco, o cosas que tú sabes que, ¿eh? Fruta, que llevas fruta. Me ha tocado ver que mandan a sus pobres papás cuando vienen de visita, oyes, ahí van cargando unos costalones que ni pueden, no la frieguen, se batalla mucho. Cuando ustedes los echan al camión, ustedes dirán, ¿qué va a batallar mi papá? Pues si ya nomás lo echamos al camión, le echamos todo lo que se va a llevar, y pues va a llegar hasta acá. No, cuando llegan al Paso Texas, los obligan a que bajen absolutamente todo del camión, todo, 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 y cada persona tiene, o a cualquier frontera, cada persona tiene que cruzar lo que lleva. Entonces, me ha tocado, señores, ya bien viejitos, oyes, que los cargan con cuatro o cinco cajas de esas de cartón de huevo, y todavía unos costales, pues es imposible, no es posible. A la mejor, a la mejor te lo querían bajar, mis a mí, mírame, yo pienso que eso pasó, pero que cuando vio que estaba casado, dijo, ay, mi pérdida de tiempo. No, no, se los platico porque son cosas a las que vamos a enfrentar, y muchos de ustedes apenas, como mi marido, ¿no? Apenas están agarrando el pasaporte, la visa, la residencia, van a cruzar, pues más o menos les digo para que no cometan errores. La residencia no es, la residencia te la pueden romper. Si ellos consideran que tú estás violando las leyes, te la pueden romper. Así que yo a los que son residentes les recomiendo que no anden queriendo cruzar lo que no deben, no le anden haciendo al vivo, no quieran pasar un familiar que al cabo se padece mucho. Nada de eso. Y lamentablemente son los que tienen el poder en este momento. Son los que tienen el poder. Por más. Por más. Ajá. O sea, la palabra es de ellos contra nosotros y y no se puede hacer demasiado. Así que yo le recomiendo, por favor, que mejor no la llevemos en paz. ¿Qué le parece? Buenos días. ¿Qué le parece si me ponen buenos días? Gracias, qué greñuda, cómo amaneció, cualquier pregunta, lo que ustedes quieran. Ando acá arreglando un asunto familiar muy importante. Gracias a Dios, todo bien. Salimos muy bien de toda la situación. Este, pero pues por acá, por acá seguimos. A mí se me complicó un poquito. Mire, ando con la misma blusa. Se me olvidó el pasaporte. Se me olvidó el pasaporte. Lo tengo que reconocerme. Vine a Ciudad Juárez, se me olvidó el pasaporte. Sí, a veces allá también andas con la misma blusa. Pero no tantos días, mija. No, o sea, ando greñudona, no me maquillo, así cositas, pero pero ya domingo, lunes, martes. No, mija, pero yo ya estoy media capiada. Ocho jugadores ganaron un millón cada uno. Pero ha de haber sido un premio chiquito, porque el premio grande no se lo han ganado. El premio grande todavía nadie se lo gana. Hoy que hoy, hoy hay que ir a comprar. Chatito García, pónganme buenos días. Necesito comentarios, necesito besitos, necesito, necesito que se mueva la página, ¿eh? Interacción. Háganme preguntas. Díganme vieja fea, lo que quiera. Usted me cae gorda, lo que quiera, al cabo ya. Ya, 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 ya. Voy a aprovechar estos días que voy a estar acá en Juárez. Hacerme algo. Ir con un dermatólogo. Así, no sé, no sé. Mira, me mandan caritas enojadas. ¿Por qué enojadas? Están enojadas conmigo. Por lo de los migras, sí. Sí, es que sí se ponen, se ponen groseros. Buenos días, Samira. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles de enchiladas con la Marilú. Vayan y cómanse unas enchiladas verdes. Buenos días, mi Sammy. Recuerde que aunque la mona se vista es Edamona Semira, usted es bonita. Ay, muchas gracias. Qué bueno que me quieren. Feliz día, Samira. Gustavo el Gato Vázquez. Hoy hay flautas. El otro. Cállate. Marisol Juárez. Bueno, pues para todos ustedes, buenos días. Ya lo saben, hay flautas de Guti. También hoy es el miércoles de enchiladas de Marilú. Las notas comienzan de arriba hacia abajo. Sí. De arriba hacia abajo. Yo ya iba al revés. Pues, ¿qué tiene? No tengo imágenes. Estoy haciéndolo directo. ¿Dónde empieza? Con la fecha. Ok. Y ya. No. Y donde dice Redmore le pico ahí para seguirle con esa nota y luego me voy a la otra. No, de abajo para arriba, mira. Al cabo, hoy no tengo imágenes atrás. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. La policía de Tulsa es de abajo para arriba, ¿verdad? Yo soy la que está dando la cara, pero estoy como las enfermeras de un hospital. La policía de Tulsa está buscando un hombre acusado de asesinato en el dos mil dieciocho. La policía dijo que James Geiner, de sesenta y cuatro años, estaba bajo custodia y fue acusado, pero los cargos se retiraron en el veinte veintiuno porque se le consideró incompetente mentalmente. Ahora Geiner ha sido acusado de asesinato nuevamente. O sea que lo soltaron y salió nomás a matar a alguien. Geiner mató a golpes a un hombre de un complejo de apartamento cerca de la 51 y Luis en el dos mil dieciocho. Varios testigos dijeron que Geiner golpeó a un joven con una barra de metal y le pisoteó la cabeza. Geiner fue arrestado esa noche, pero luego fue declarado incompetente mentalmente. Según la ley de Oklahoma, alguien que se considera incompetente tiene dos años para recuperarse. El periodo de Geiner para recuperarse terminó, por lo que fue dado de alta el centro médico y el fiscal volvió a presentar cargos de asesinato con la esperanza de obtener una condena por segunda vez. Óyeme, pero también lo mató de una manera muy fea. Se me hace muy irresponsable que lo hayan dejado libre. Se me hace muy, muy irresponsable que lo hayan dejado libre. Julia Bolaños, ¿qué nos va a traer, Samira? ¿Qué quieren? Bendiciones, Samira. Usted siempre tan linda. Muchas gracias. Qué bueno que me quieren. Eso es lo bonito. Oiga, el abogado, el teléfono del abogado Rogelio Solís, si usted choca, si usted tiene un accidente, nueve dieciocho, nueve cero dos, veintiséis, doce. Oigan, acuérdese que los abogados van a ganar un caso en base a pruebas, no mentiras. O sea, no se puede usted enojar con un abogado porque el abogado le diga, no podemos hacer nada aquí. Oiga, pues cómo usted no está lesionada. Con evidencias, con evidencias. No, tampoco, tampoco, tampoco. No, no, no. Tengan cuidado. Pero bueno, ahí está el abogado Rogelio Solís, nueve dieciocho, nueve cero dos, veintiséis, doce. Una mujer de treinta y siete años fue acusada de asalto agravado contra un servidor público después de que abrió fuego en el aeropuerto Dallas Lowfield el lunes por la mañana, dijo el jefe de policía. La mujer identificada como Portia Odufagua ingresó al aeropuerto alrededor de las diez cincuenta y nueve y fue al baño. Salió del baño con ropa diferente y disparó tres tiros al aire. Luego apuntó con su arma a una persona y a un oficial quienes respondieron al fuego. Esta mujer decía que era una enviada de Dios, pero en sus antecedentes le encontraron que ya había tenido, ya había pasado por la cárcel varias veces. Agresión física, mentiras, de todo. Bueno, pero aquí lo que podemos decir es que bendito Dios que no le atinó a nadie porque no sabe lo que acaba de hacer los aeropuertos. Ajá. Y antes de la seguridad yo creo que ahora van a hacer desde la entrada. Desde la entrada, desde la entrada. Así que yo le recomiendo que estos días pues váyase con más tiempo. Ya apenas se habían relajado, Carla. Ya no tenías que enseñar el boleto, ya se habían relajado un poco, pues con esto ya viene otra vez un desmadre con esta muchacha. Usted siempre tan linda. Muchas gracias, Amelia. Les agradezco. Bendiciones, Julia. Bendiciones. Muchas gracias. Voy a trabajar. Ando en el paso Texas, Leti. Ando en en Juárez, en Juárez, en Juárez. Se me olvidó el pasaporte y acá me he tenido que quedar. Ahorita me metí a bañar. Y yo a ver si no vienen a sacarme. Nancy envió doscientas estrellas. Pues envíenme más estrellita. Cada cada estrellita es un centavo. O sea, doscientas estrellas son dos dólares. Pues mándenme unos unos veinte dólares para irme a comer tacos y toda la cosa y bien sabrosos. Los países de Asia están en alerta máxima por la viruela del mono con revisiones a viajeros y despliegues de equipos médicos mientras informan sus primeros casos de virus. Ahora identificado como una emergencia de salud mundial por la Organización Mundial de la Salud. Venimos a otra pandemia, Carla. Lo del virus del mono está pero bien fuerte. Bien, bien fuerte. Bien fuerte que está este virus. Algo tenemos que hacer al respecto. Un mensaje nos están mandando, ¿eh? Un mensaje. Vámonos con... Se ve bien feo. A que para el virus del mono sí le van a entrar. Porque no, sí se ve muy feito. Deja las cicatrices y toda la cosa. Vámonos, al menos cuatro personas murieron y sesenta resultaron heridas a causa de un terremoto magnitud siete punto cero que sacudió las Filipinas el miércoles. Así... La nación. Muy fuerte este... Este terremoto. Vámonos con más, vámonos con más. Déjenme le digo. Un premio mayor gigante de la lotería Mega Milliam se disparó a uno punto cero dos mil millones después de que nadie acertó los seis números el martes por la noche y ganó el premio mayor. El nuevo premio mayor estimado será de cuatro premios de lotería y va a ser de los más grandes de la historia. Te lo pueden dar por meses o todo junto. ¿Tú qué agarrarías? ¿Todo junto o por meses? Por meses. Sí, ¿verdad? Pues con lo que nos van a dar esta... Mire, si se lo dan por meses asegura usted que no va a andar regalando su dinero porque todo mundo le va a andar pidiendo. Los familiares que no la querían ahí van a ir luego. Yo le escuché que no es bueno, bueno, quién sabe, ¿verdad? En un ticto. O sea, que no son fuentes oficiales. Ajá. Que no te conviene luego, luego reclamarlo. O sea, o sí reclamarlo, pero que no sepa las demás personas. Porque tú tienes el derecho de ser este... Anónimo. Anónimo. Y yo creo que eso es lo que conviene. Pero si ve que no regresó pronto, después de comprar... Y que te tomes una foto luego, luego con el ticket. Ajá. A ellos les interesa. Ellos quieren que eso pase porque pues les presta más atención a los ganadores, a que la gente siga comprando. Pero bueno, dicen que no. Bueno, vamos a ver. Ojalá y no lo saquemos porque hoy voy a ir a comprar. Dos menores que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados a salvo el lunes en la tarde junto antes de las dos de la tarde. Esto fue en Tulsa, ¿verdad? Según los niños fueron dejados en un restaurante y la policía los encontró en un vecindario cerca. Los oficiales dicen que los niños estaban ilesos y han sido colocados con miembros de la familia. No se han hecho arrestos. Tenían mucho miedo porque quien los secuestró, un familiar, andaba armado. Es que a veces cuando andan enojados hacen amenazas y ¿cuántas veces no ha pasado que se desquitan con los hijos? ¿Cuántas veces no ha pasado que matan los hijos por hacer sufrir a la mujer? Ha pasado una y mil veces. Así que aquí estaban muy, muy asustados precisamente porque la persona andaba armada. Ya los recuperaron. La ciudad de Tulsa está dando la bienvenida a casi dos docenas de nuevos ciudadanos estadounidenses. Veinticuatro personas se hicieron ciudadanos. ¿Te fijas que a este alcalde le gusta mucho dar a conocer ese tipo de noticias? Y no cree usted que nomás se hacen ciudadanos los latinos. Hay de todas las nacionalidades y eso me gusta mucho, mucho, mucho. En otras notas, el trabajo comenzó el martes en un nuevo hospital para veteranos en Tulsa. El proyecto comenzó con la demolición del interior de los edificios de Care Edamson en el centro de Tulsa el martes por la tarde. El nuevo hospital médico quirúrgico contará con 58 camas para veteranos. La construcción del nuevo edificio comenzará en el veinte, veintitrés y va a finalizar en el veinte, veinticuatro. Eso es lo que nos dan a conocer. La Sociedad Protectora de Animales de Tulsa permanecerá cerrado hasta el veintiocho de julio mientras se prepara para la llegada de más de doscientos cachorros de raza Beagles. ¿Cómo se pronuncia? Beagles. Beagles. Nos tocaron doscientos de los cuatro mil, ¿verdad? A esta asociación se le han encomendado la tarea de reubicar cuatro mil. Beagles en un criadero de Virginia, la Sociedad Protectora de Animales de Tulsa es solo una de varias organizaciones que van a ayudar en Estados Unidos para reubicar los perritos. Yo creo que doscientos se van a ir rápido, ¿crees tú? Sí. Yo pienso que sí. Son perritos bonitos, ha habido información a nivel nacional, mundial, entonces yo pienso que estos perritos se van a ir muy pronto. Así las cosas. Pues bueno. Ya terminé. Yo creo que eso es de lo más importante. Tengo minutitos. Si usted quiere, tengo unos minutitos. Si me quiere hacer alguna pregunta, hágame alguna pregunta. A ver. Si tiene alguna duda. Usted dígame. Yannet, Filiberto. Nancy ya me mandó doscientas estrellas. Ya tengo dos dólares, voy a ir a comerme un burro. Leti Cisneros, saludos para la chiquita. No está la chiquita. Si estuviera, ya me anduviera metiendo a bañar en su casa. Anda ya en las barrancas del cobre. Si trae tortillas de harina, nos avisa. Bueno, a lo mejor unas poquitas de tortillas. Pero luego ahí me las dejan. Adela y Jesús, Sandra, Leticia. Buenos días, Azucena. Buenos días. Pues ahí está. Muchas gracias. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estar al pendiente. Gracias, Samira, por sus informaciones. Les agradezco muchísimo. Buenos días, señoras. Samira, usted y a todo el equipo de trabajo. Feliz ombliguito de semana. Muchas gracias. Oigan, ayer me hablaron. Ya había tenido muchos reportes de un complejo de trailers que se llama. Ay, ¿cómo se llama? ¿Dos de ya? Ajá. Serenity. Serenity Park. De ahí ya eran muchas. Pero luego tuve otro reporte de las Camino Vila. Y ayer me llega otro de las que están por la Garnet y quién sabe qué. Yo creo que ya es hora, ¿verdad? Ya, 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 ya. ¿Sabes la forma de operar? Ya me di cuenta. Las encargadas de las trailers ahuyentan a la gente. Y luego ya cuando... Hace cuenta que yo tengo una trailer y la pongo en venta. Pues van a querer comprarte tu trailer. Y ellas tienen pretexto para todo mundo. Para todo mundo. Lo que hacen es que nadie te quiera comprar tu trailer. Y al último tú se las tengas que vender a ellas a un precio inferior de lo que verdaderamente vale. Entonces ellas se apoderan de esas trailers, las empiezan a rentar y empiezan a hacer horrores. Yo creo que ya estuvo. O sea, ya, ya, ya. Yo creo que ya. Ya llegamos a un punto donde esto tiene que parar definitivamente. Voy a empezar. Por favor, por favor, mándenme todos los datos. Quiero ver cuántos casos se pudiesen juntar. Cuando vas uno por uno es complicado. Pero ya cuando son varios casos, creo que se puede hacer algo al respecto. Si tú perdiste una trailer, si te corrieron de una trailer, si hiciste algo que... Si hicieron algo que tú sabes que está mal. O si estás viviendo en un complejo de trailer, por favor, este... Ponte al corri... Ponte vivo porque va a pasar algo. Te van a... Van a buscar la manera. Y lo que sí me he dado cuenta, de acuerdo a lo que todo el mundo me dice, los más afectados son los latinos. Que no se meten tanto con los americanos como se meten con los latinos. ¿Por qué? Porque saben que el americano se va a ir a defender. Y ellos saben de ti que a veces no tienes papeles, pues ellos tienen ahí todo tu informe. Entonces se meten con las personas que sienten más vulnerables, pero ya estuvo suave de que no se estén viendo la cara y ya estuvo suave de que estén haciendo este tipo de cosas. Voy a... Voy a entrarle al toro, como dicen. Vamos. Voy a asesorarme porque para mí significaría que estas empresas me quieran demandar. Pero no soy yo la que va a la cara. Van a ser ustedes los que tienen el problema. Tienen que ser ustedes. Yo voy a ayudarles buscando la asesoría y lo que nos vayan diciendo, pero son ustedes los que van a tener que perder el miedo. Muchas gracias por todo lo que haces, mujer. Nuestra comunidad está siendo abusada por mucho tiempo. Demasiado tiempo. Esto ya no puede continuar así. ¿Y sabe qué? Es una vergüenza. Es una vergüenza para Tulsa que sigan pasando este tipo de cosas. Es una verdadera vergüenza. Tiene que haber organizaciones dispuestas a querer auxiliarlos. No pueden estar así. No pueden con la mano en la cintura quitarte tu patrimonio. No pueden hacer sentirte menos de esa manera. Yo conozco familias enteras en depresión. Familias que se han divorciado porque no superan la situación. Tú dijiste que compráramos aquí y luego ya viene el divorcio. ¿Por qué? Porque hay un abuso grande. Porque saben lo que están haciendo. Entonces eso, pues no, no. Ya estuvo suave. Tenemos que hacer algo al respecto y bien hechecito para que quede un precedente. Pero le repito, no puedo yo sola sin ustedes. Yo no puedo dar la cara porque a mí no me está pasando. Necesito que sean ustedes. Que tengan, por ejemplo... Acuérdate cuando el viejo hace que les rentaba casas y se las vendía, pero nomás se las rentaba. Cuando saqué a relucir el caso, que hizo bien facilito, fue y me demandó. Me demandó. Y también si están haciendo tratos nuevos que no firme nada. No firme nada. Inviertan de poquito para que los revivieran. Es que dicen, le llevo el papel a un notario. El notario no tiene el poder que tiene una casa de título. Mire, yo sé por qué nos confundimos. Un notario en México es la máxima autoridad. Un notario en México, para que acaba un abogado, pueda ser notario. Pasa muchos trámites. En Tulsa no. Cualquier persona puede ser notario. Cualquier persona siendo ciudadano americano y que pague 200 dólares. Puede ser notario. El notario no es como una prueba de fe. El notario en Tulsa es nomás para decir, ok, me estás trayendo este papel. Yo lo estoy viendo. Pero ellos, en última instancia, no tienen la validez que usted está pensando. Porque muchas veces me dicen, no, sí, sí, compré mi casa y estuvo un notario. No, 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 no. De veras, no. Tiene que ser una casa de título. Tiene que ser una casa de título. Eso es lo que nos hace falta. Una casa de título. También no estás comprando tu casa nomás con un notario de por medio o con un contratillo ahí nomás. Quisiera adoptar un perrito. No sé dónde pueda, dónde está el refugio y qué necesito para adoptar. Pues hay que empezar a buscarle. Ahorita les buscamos la dirección. Creo que tú la tienes, ¿verdad, Carla? ¿De dónde está la Asociación Protectora de Animales? Hay que buscar exactamente dónde van a llevar. Ahorita la buscamos. Ahorita la buscamos y se lo hacemos llevar. Sí, pues hay que hacer una buena. No creo que le van a dar el perro así nomás, ¿eh? Quieren estar seguros que va a una casa, que los vamos a atender bien. Que los vamos a atender bien. Brenda Alemán, buenos días. Óigame, gracias. Gracias por estar viendo el noticiero. Uy, los números acá arriba, Carla. Bien contenta yo. Ay, mira, ya me hacía falta el baño. Ya me veía bien jodida, ¿verdad, mija? Me veía muy, muy jodidita. Tamal Rico, good morning. Tamal Rico, ¿compraste tú la trailer siempre que pensabas o siempre no? Que te dije yo, no vayas a hacer esa tontería. No. Porque, pues, yo estaba viendo ahí un problema. Nancy, buenos días. Eva de Alba, buenos días. Mimi, buenos días. Pues, buenos días a todos ustedes. Que se la pasen muy, pero muy bien. Espero que ya el día de hoy sea un día más tranquilo. Espero que ya me llegue mi pasaporte. Y, pues, que Diosito me los bendiga. Voy a estar muy al pendiente revisando los mensajes. Y luego otra cosa. Me quería poner aquí a hacer mucho trabajo y no hay buena señal. Pero, mire, sí aguantó la señal de mi teléfono. Aguantó muy bien la transmisión. Buenos días. Quisiera adoptar... Ah, ese ya lo dije. Vicky Sosa, buenos días. Ángela Bravo, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Que se la pasen muy bien. Que tengan un excelente día. Cualquier cosa que estamos en contacto, Dios me los bendiga. Tenemos una cita de mañana. Huichita Guzmán. Guachis Guzmán. Estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. Vine a atender unos asuntos familiares. Este, ya todo bien, gracias a Dios. Acá estoy. Pero no... Teníamos un lugar donde estar quedándonos allá en el paso. Pero se me olvidó el pasaporte. Así que ya tengo aquí domingo... No, cruzamos el lunes, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles. Pero yo con la misma ropa es del domingo. Con esta me vine. Con esta viajé. Por cierto, duré un chorro en el aeropuerto. Llegué a las cuatro de la tarde. Porque el avión se iba a las seis. De Tulsa a Dallas. Luego nos lo cambiaron a las seis cuarenta y cinco. Luego nos lo cambiaron a las siete. Y luego nos lo cambiaron a las ocho. Y salimos por último a las ocho cuarenta y cinco. Llegamos a Dallas. Y ahí también. El vuelo se atrasó una hora. Pero eso no fue todo. Nos subieron al avión. Y cuando te suben al avión, tú te pones bien contenta. Porque dices, ya nos vamos. Duramos otra hora arriba del avión. Porque estaban esperando gente que llegara de otros vuelos. Como la conexión. Y bueno, pues ahí otra hora. Pero bueno, bendito Dios. Llegamos bien. Gracias a Dios. Que tengan un excelente día. Que se la pasen muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por su atención. Y por favor, ahí está fijado el link. Mero arriba. Donde usted puede donar para esta muchacha guatemalteca. Que desafortunadamente murió de treinta y dos años solita. Tenía solamente sus tres niños. Y yo espero que ustedes nos puedan ayudar en esta colecta. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Gracias.